Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy vamos a tener una conversación muy especial. Vamos a hablar con un sacerdote, con el padre Antonio Gómez Mir, que no es un sacerdote cualquiera, pues es el sacerdote que está detrás del canal de YouTube Stad Crux Tradición y Contra Revolución. Stad Crux Tradición y Contra Revolución. El propio nombre de este canal se está trasladando ya no sólo una cosmovisión espiritual afín a la Aullido del Lobo, sino que entiendo que también se está trasladando una actitud de confrontación a los tiempos que corren. Entonces, padre Antonio, muchísimas gracias por atendernos y recibirnos en este humilde canal, un tanto peculiar, lo reconozco, que es el canal de Aullido del Lobo. Y lo primero que me gustaría conversar con usted, Stad Crux Tradición y Contra Revolución. ¿Qué significa? ¿Hacia dónde señala y qué está diciendo ya el propio nombre de tu canal? Bien, pues se entiende muy bien, porque seguro que no estamos tan lejos porque también pretendemos ser libres e indómitos. Bien, Stad Crux es un lema, es un lema de los cartujos que decía así, Stad Crux dum volvitur orbis. Quería decir, la cruz permanece mientras el mundo da vueltas. De alguna manera venía a significar de una forma muy elocuente la firmeza de la fe católica en medio de un mundo que continuamente estaba en movimiento, en cambio. Pero la fe católica estaba ahí como centro en el cual el cristiano encontraba siempre aquello que era eterno y que le servía como de roca sobre la cual edificar su vida. Un poco siguiendo aquello que decía Jesús de que hay que edificar la vida sobre la roca firme porque el resto se conmueve. Bien, entonces está la idea. ¿Qué es lo que es firme para nosotros? Y ahí vamos a estar de acuerdo que es la tradición, que es aquello que es eterno, ¿no? Que es la esencia para el cristiano de la revelación de Dios, que a la vez no es la revelación de Dios solo para nosotros la fe cristiana que nos ha sido revelada, sino que es la verdad sobre el hombre, sobre el mundo, sobre la historia, ¿no? Con lo cual se convierte en un fundamento firme sobre el cual edificar una vida y sobre el cual crear un estilo de vida conforme a esa fortaleza, esa seguridad, ¿no? Del evangelio que se nos antoja en estos momentos tan necesaria cuando de alguna manera pues todas las verdades han cedido no sólo en el mundo, como solemos decir los católicos, ¿no? Como el mundo enemigo de la fe cristiana, sino también dentro de la misma ciudadela donde nos sentíamos seguros, que era la iglesia. Antiguamente el católico sabía que dentro de la iglesia podría encontrar la verdad. Hoy en día no existe esa seguridad para muchos católicos, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de volver a esa tradición, esa tradición. Esa cruz firme. Esa cruz. La idea de una verdad firme. Ahí está. Desde la cual entiendo que has dicho tradición y contrarrevolución. Entiendo que es la contestación a la revolución moderno, al proceso subversivo de la modernidad. Es evidente, ¿no? Es decir, yo siempre digo que el progresista es el que espera el paraíso en el futuro. El conservador es el que cree que la felicidad... Ya está aquí. Ya está aquí, ¿no? Y nosotros, de alguna manera, contrarrevolucionarios, reaccionarios, creemos, no, que el paraíso ya fue. Y desgraciadamente ya no existe, ¿no? Y que la vida es batalla y... Ahí está. Es decir, no va a haber paraíso terrenal otra vez. Vamos, estamos en los últimos tiempos, estamos en ese combate. Para el cristiano, desde la venida de Cristo, estamos en los últimos tiempos. Por lo tanto, esa tensión de vida que exige una musculatura espiritual importante debería ser algo común. El problema es que muchas veces el anuncio mismo del Evangelio, la predicación de la Iglesia, ha olvidado esa fuerza, esa fuerza que tenía la lucha estética cristiana, ¿no? La contemplación de la que salía toda esa vida capaz de remover el mundo. Claro, esto nos lleva al segundo apunte que tengo aquí, de haber conversado contigo antes de empezar la grabación. Porque, claro, estás hablando de la cruz firme frente a un mundo que se mueve, que es subversivo, que te desordena. Y has hablado de musculatura espiritual y de fortaleza espiritual y de piedra firme donde todos pierden pie. En un progresismo, que está muy bien dicho, pretende que algún día llegara un paraíso terrenal, un conservadurismo que cree que ya, bueno, el paraíso es más o menos lo que tienes. Y alguien de la tradición que dice, olvídate. La vida es batalla. Entonces, ¿qué puede aportar este cristianismo? ¿Qué puede aportar Cristo? ¿Qué puede aportar la tradición cristiana española? A esas cantidades, lo que tengo que decir, es que ingentes, de gente joven y no tan joven, que está lesionada por el milismo. Cada vez es más fácil encontrar personas heridas por el milismo. Y yo siempre digo, no te va a ayudar el liberalismo, ni el socialismo, ni el nacionalismo, o sea, ninguna ideología, ni tampoco la New Age. Entonces tú dices, no, 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 Cristo sí que te puede ayudar, ¿no? Ahí está. Es decir, el cristianismo tenía una respuesta poderosa, que era la misma transformación de la vida, curaba al que estaba perdido, iluminaba al que estaba en la oscuridad, sanaba el corazón del que se había hecho esclavo de sus pasiones, o de... Esto era una realidad. El cristianismo tenía este poder y muchas veces ha perdido a favor del mundo esa capacidad que tenía de regenerar a las personas, ¿no? La gracia de Cristo hacía santos, hacía mártires, hacía monjes, tenía esa capacidad. Hoy en día eso lo hemos perdido, porque hemos desechado, de alguna manera, la fuerza que tiene el Evangelio. A mí me gusta hablar un poco, cuando hablaba esto de la musculatura cristiana, me refería un poco en el sentido también de que hoy en día, por ejemplo, hablarle al cristiano de lucha es algo que se ha perdido. Sí. O de que hay una guerra en la que él está inmerso desde el día de su bautismo, que ha perdido de vista que es fundamental. Es una guerra que se produce primero dentro, es verdad, ¿no? Es decir, pero esa guerra es, de alguna manera, para el cristiano es como una expresión esencial de vitalidad. La guerra siempre es una expresión, de alguna manera, de vitalidad. Los pueblos, los pueblos poderosos eran pueblos guerreros, ¿no? Pues para extenderse necesitaban y para crecer necesitaban a veces la guerra, ¿no? Aceptar esto hoy en día no está bien visto. Pero esto incluso a nivel, a nivel personal, nosotros hemos de vivirlo, en el sentido de que si queremos hacer crecer en nosotros la virtud, va a exigir una lucha contra el vicio, contra la inclinación perversa, contra el egoísmo, contra la comodidad, contra el estilo de vida que nos comunica, lo que decíamos antes, la sociedad liberal, ¿no? El hombre de hoy en día es un hombre egoísta y individualista, principalmente. 100%. Es un hombre... Es el fruto del origen de todas sus decadencias, sus neuras, sus insomnios y sus depresiones. Yo esto lo veo cada día, ¿no? Has de sacar a la gente de ahí. Has de sacar a la gente de ahí y comunicar una visión, yo diría, épica o heroica de la vida. Y esa visión la tiene la fe cristiana, en el sentido de que ve, pues, la vida como una lucha continua, ¿no? En la cual no hay descanso hasta que no se llegue al final. Claro, esta idea es muy interesante, coincide mucho con las ideas que nosotros trabajamos en el hoyo del lobo y en mis propios libros y demás. Y además, es que me interesa, antes estábamos conversando, y al hilo de esto de que planteas que el cristianismo te está diciendo, la vida es lucha, yo te doy la espada para esta lucha, tú reivindicabas en esa cosmovisión casi épica o heroica de luchar contra todo lo que dentro de ti te descompone y lo que hay fuera de ti que está descomponiendo la sociedad, el ideal del caballero. Has apelado un ideal que, bueno, no sé si a día de hoy se trabaja incluso en los ámbitos, en los círculos de la cultura cristiana, pero es que el cristianismo se construye en gran medida alrededor del ideal del caballero y el ideal del santo. Es curioso que el ideal del caballero, toda esa ley de la caballería cristiana, que nunca se puso por escrito, pero que ha dominado casi hasta el siglo XX, ¿no? Es decir, a principios del siglo XX a un señor le decías que no era un caballero y tenías un conflicto, te llevaba un duelo. Hoy en día eso se ha perdido, ¿no? Todo eso venía ya del ideal, yo diría, griego y romano. La virtud romana. La virtud romana. Es decir, el hombre pues tenía unas obligaciones con la familia y con la tribu o con la patria. Con su propia dignidad personal. La idea del honor. Era una idea fundamental. El honor quería decir veracidad, sinceridad, el no a la mentira, quería decir la defensa de los débiles, quería decir la fidelidad a la palabra dada, quería decir la imparcialidad en el juicio. Una serie de cosas que hacía al hombre alguien recio de fiar, ¿no? Eso era el caballero cristiano. Eso se ha sacado de la ecuación. Eso ha desaparecido, ¿no? Cuidado. No pasa nada. Podemos seguir grabando, lo colocas ahí. Sí, perdón. No, no pasa nada, no pasa nada. Es que... No pasa nada. Bien. Entonces... Hablamos del caballero. Ahí está. Es decir, incluso se puede decir que esa caballería cristiana es hija de alguna manera de la labor que hace la iglesia con el furor bárbaro. Exacto, sí. La iglesia llega a un momento que tiene que gestionar el furor germánico de aquellos bárbaros que se han convertido al cristianismo. Y canto mal el imperio romano. Pero tienen costumbres bárbaras y son violentos, ¿no? Y entonces la iglesia coge y de alguna manera eso lo bautiza y da las normas de lo que es la caballería cristiana, ¿no? Con todas esas características del honor. Bueno, el libro de la caballería de Ramón Llull, es un libro, ¿no? Que estamos en Barcelona. El libro de la caballería de Ramón Llull es un libro donde trata de canalizar el furor guerrero en una sistematización del honor, la fidelidad, el valor. Yo creo que eso se puede recuperar para nuestro tiempo. Un tiempo en el nuestro, en el cual el cristiano se ha convertido en alguien que está sitiado en la ciudadela, ha de tener, de alguna manera, esta buena violencia que siempre fue parte de la fe cristiana y de la ascesis cristiana. Esa violencia que no consiste en la violencia hacia fuera, sino que es la violencia del que se mortifica, del que se sacrifica, del que es abnegado, del que vive pobremente, del que es austero, del que se entrega a los demás con generosidad. Esa misma idea de la masculinidad o de la virilidad hoy en día que se ha perdido. Yo lo veo en muchos hombres, ¿no? Que ahí hay una crisis tremenda. De masculinidad, en sentido recio, de honor, lealtad, fortaleza, coraje, disciplina, abnegación. Ha habido toda una labor de la ideología de género por masculinizar a la mujer con lo peor del hombre, la prepotencia, la arrogancia, la lujuria y demás. Ahí está, una promiscuidad. Desordenada. Y se ha feminizado al hombre arrebatándole todo lo que tenía. Es sorprendente hoy en día ver cómo los hombres están pendientes de la moda, de su aspecto físico, de la fiesta, de los viajes. A mí esto me deja fuera de juego, ¿no? De lo que decías tú, la promiscuidad sexual. Es decir, el hombre se ha convertido muchas veces, pues eso, se ha convertido en una especie de onanismo penoso, ¿no? Como un mandril en una jaula aburrido, ¿no? Sí, que va saltando de una especie de pulsión a otra o a otra. Ahí está. Eso es triste, ¿no? Bueno, pero frente a esta ciudadanía asediada, frente a esta ciudad asediada, frente a esta vida en la brecha, me decías antes, ahora mismo se vive en la brecha, ¿eh? Frente a las fuerzas del mal, tú apelas al ideal del caballero, del caballero cristiano. Pero al apelar al ideal del caballero cristiano, yo te decía que, claro, está la propia iglesia. Hay una iglesia militante, hay una iglesia que dice, adelante, esta es la batalla, la batalla eterna, la batalla infinita, como nunca antes debe ser llevada a cabo, pero también parece que hay una iglesia que, bueno, lo tengo que decir así, no... Dilo, dilo. No, no entra en la asunción del combate metafísico. O sea, no asume la dimensión metafísica de la batalla, que ocurre dentro de uno mismo, que ocurre en el mundo y que es el argumento de la vida. No. Es decir, no se viene al mundo a ser feliz. Se viene a luchar. Hay una iglesia, no solo que ha sido sitiada, sino que ya ha sido ocupada por el enemigo en este sentido, ¿no? Es decir, que se ha plegado a los deseos del mundo, que ha considerado, de alguna manera, que tenía que adaptarse al mundo, cuando el ideal cristiano siempre había sido convertir al mundo. O vencer al mundo, sobreponerse al mundo. Pero se ha vendido, ¿no?, de alguna manera al mundo por agradar al mundo, por intentar acercarse a él o ganarse a la gente sin conseguirlo. Por otra parte, entonces sí que hay una realidad de una iglesia, a lo mejor todavía resistente, pero podríamos decir, no abundante tampoco. Claro, eso nos pone la tesitura de que esa gente que está buscando la espada del caballero para vencer sus demonios, espantar sus fantasmas y demás, que tiene en la vía de Cristo ese pilar firme, Stapp Krug, claro, se encuentra con una iglesia que en gran medida está desarbolada, donde puede encontrar pequeñas numancias que resisten, pero un escenario que en general también ha sido devastado por el reino del anticristo, el Kali Yuga o la medianoche de Sauron, como queramos llamarlo. El cristiano, el cristiano tradicional, o incluso voy a decir, el cristiano que busca a Cristo de verdad, que de pronto vuelve a Cristo después de un tiempo de estar lejos, de estar perdido, de haber arruinado incluso su vida, yo me encuentro gente así, después buscan una fe verdadera, no buscan una fe adaptada al mundo. Entonces esa persona tiene también como una gracia especial del cielo para encontrar el camino en aquel sacerdote, en aquella parroquia, en aquella comunidad de compañeros que están intentando vivir la fe de verdad y motivar sus vidas a esta transformación fuerte de su existencia, verdad, pero no es fácil, realmente en estos momentos no es fácil. No, no es fácil además, estaba yo pensando que al oírte hablar, que esto es una imagen yo creo que también se da en la tradición cristiana, pero yo creo que sean casi todas las tradiciones de llegar a esa edad oscura, parece que la esperanza está como en pequeños puntos de luz que resisten independientemente de las tinieblas que circundan y que desde esos puntos de luz pues no pueden levantar la voz y decir la salvación será esta o el mundo cambiará así, no sabemos lo que va a pasar, pero mientras estamos aquí la batalla la hacemos. Hemos de tener una conciencia, yo creo, evidentemente hemos de ser realistas, que no quiere decir que no tengamos esperanza. Ser optimista hoy en día es pues un poco infantil. Es faltar a la realidad de las cosas. Ser pesimista, ser pesimista si no nos cerramos a una esperanza y a una lucha yo creo que es muy conveniente, pero es la verdad de lo que tenemos, entonces sí que hay una realidad, estamos sitiados, estamos sitiados y tenemos que resistir el sitio, por eso esa expresión que te decía yo antes que tú me has recordado de estar en la brecha, que a mí es una expresión que la digo mucho, a veces la gente me dice padre, ¿cómo está? Digo, estáis en la brecha. Es que no hay que estar. Es decir, y le digo a la gente es que hemos de estar en la brecha, hemos de estar en la brecha cada uno de nosotros en nuestra lucha personal por el refinar a que te toque. Donde te toque tienes que estar en la brecha. Y además hacer lo que tú decías, pequeñas comunidades, ¿no? Yo lo veo mucho en la parroquia alrededor, es decir, sobre todo en los hombres, esa necesidad de que aquello de que el hierro se afila con hierro también, ¿no? La necesidad de hombres que tengan el mismo propósito, que tengan la disposición a no ceder y a ser fuertes. Y a forjarse, y a forjarse frente a sus propias bajezas, sus propios vicios. Esto me lleva a otra idea que me has señalado antes, que si te he preguntado, estábamos conversando, oye, hay una iglesia que parece que está ocupada, me has dicho tú, otros puntos de luz que resisten, y yo decía, bueno, y el sacerdote. El papel del sacerdote en la medianoche del mundo. Y me has dicho, yo básicamente me di para acompañar. Acompañar a la gente a lo mejor en esa forja, o en ese esclarecimiento, o en ese reencuentro con lo que ya sabían y olvidaron, ¿no? Sí. La vida cristiana es siempre una lucha, no acabas nunca, ¿no? Es decir, está siempre un poco, pues eso, venciendo en ti ese hombre viejo que decía San Pablo, ¿no? Que está ahí agazapado. Entonces tienes que acompañar a la gente continuamente, tienes que acompañar a los que empiezan ese camino, que vienen a veces desde lo más oscuro, te encuentras personas que vienen desde la desesperanza, a la que se han sometido ellos mismos porque se han esclavizado. Hoy en día las esclavitudes son infinitas, sí. La pornografía, las drogas, el alcohol, la fiesta, el trabajo, el dinero... Sí, ahí está. Es decir, la misma ideología imperante somete a mucha gente buena a un estado catatónico total, ¿no? Entonces recoger a esa gente y acompañarlos, ¿no? En esa lucha por crecer interiormente, por empezar a ser contemplativos, ¿no? Contemplativos en el sentido de contemplar, buscar la verdad que podemos encontrar, ¿no? Y después que esa verdad transforme nuestra vida, ¿no? Entonces es una labor realmente apasionante, la del sacerdote en ese sentido, acompañar a la gente porque es muy gratificante, pero es muy dura también. Porque te llegan personas muy destrozadas. Muy destrozadas, ¿no? Pero te das cuenta que muchas veces tu labor es esa, ¿no? Bueno, es interesante también pensar, ¿no? Decir, joder, te llega gente destrozada, ¿verdad? Pero les ha destrozado el mundo. Es decir, es el ecosistema cultural que les rodea el que les provoca la lesión espiritual con la que te llegan a la parroquia, ¿verdad? Y entonces esa labor de acompañamiento en la que además me has dicho lo de la contemplación y también lo hemos comentado antes, ¿no? El caballero cristiano, la acción cristiana es contemplación y acción. Ahí está. Siempre, ¿no? Contemplación es que sería la labor hacia adentro para esclarecimiento de la verdad y acción hacia afuera de acuerdo a esa verdad que has descubierto. A veces te encuentras personas que están como muy dispuestos a la acción, ¿no? Queremos cambiarlo todo, queremos... Imposible empezar por ahí, ¿no? Es decir, hace falta primero que tú te encuentres con... Muy bien dicho, imposible empezar por ahí. Imposible, ¿no? Porque es una desiderata que al final esa persona en poco tiempo se desinfla. Necesitas el fundamento. El staff cruz, el firme. Fundamentar sobre la roca. Entonces, cuando esa persona fundamentada ya se conoce a sí mismo y ha descubierto su verdad y la ha aceptado, también, con todas sus fragilidades, ¿no? Es decir, saber... Para la debilidad humana. Ahí está. Y dónde están mis puntos débiles para poder lucharlos, ¿no? Para poder trabajarlos, para poder empezar muchas veces. Cuando tienes a la persona ahí ya, entonces, esa persona contemplando su verdad, y para nosotros es contemplándola delante de Dios, por lo tanto, es una visión esperanzadora, nunca destructora, la contemplación de uno mismo, porque te abres a la misericordia curadora, por decirlo así. ¿Vale? La fe cristiana tiene una visión muy... Yo digo siempre que es la antropología más positiva del hombre. Tú, que has sido una miseria y que estás hundido en lo más bajo, tú puedes ser un santo, puedes ser un héroe. La materia prima es la misma. Sí, 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 eso es verdad que... Pero hay que trabajarla. La tradición cristiana, a pesar del pecado original, a pesar de la bajeza, a pesar de que tu vida ha sido un desastre, el potencial del héroe y el santo sigue en ti. Ahí está. Nunca se aparta. Sí. A veces la gente te dice, ¿por qué la iglesia sigue acompañando en la cárcel, por ejemplo, a los pederastas, a los asesinos? ¿Por qué? Porque la iglesia piensa que nunca se ha dicho la última palabra sobre un... O sea, el demonio no ha ganado. No, nunca. La última palabra la tiene el hombre si está dispuesto a vencer al demonio que lleva dentro. Ahí está. Claro, yo creo que esa es una de las claves antropológicas, no ya de la tradición cristiana, sino de cualquier cosmovisión espiritual verdadera y sólida. Es esa decir, no, la última palabra la tienes todavía tú a pesar de todas las bajezas que hayas tenido. Sí, y la capacidad... Porque Dios nos aparta. La propia idea de Dios, la propia idea de Dios, yo siempre digo, Dios nos aparta. O sea, nunca estás solo. Sí. No, estoy solo frente al mundo. No. No. Dios nos aparta. Claro, esto me lleva a una idea interesante. Yo grabé en el canal con Juan Manuel de Prada y hablando de estos mismos temas él decía, oye, vamos a tener que tener un hospital de campaña porque va a llegar gente muy herida. En esta batalla del fin de los tiempos va a llegar gente muy herida. Pues es interesante porque tú estás planteando un poco hacer las dos cosas que yo para mí son más importantes. El acompañamiento que se lleva al hospital de campaña, pero también la forja. El caballero de la espada. Es decir, contemplación y acción. Habrá que sanar el alma y la esgrima del espíritu. Ahí está. Es decir, lo mismo digo, la contemplación sola no nos serviría tampoco. Es decir, la contemplación para el cristiano es el lugar donde se forma para después salir a la lucha. Al combate espiritual. Claro. Y entonces, para este fin de los tiempos que estamos viviendo. Es decir, la imagen, he dicho, para este fin de los tiempos que estamos viviendo. Voy a decirlo de otra manera. La imagen de un fin de los tiempos. Sí. De un oscurecimiento espiritual. Digo, un fin de los tiempos no desde el punto de vista material. La tierra no va a explotar, ni va a desaparecer. No va a pasar nada de eso. Pero en esta época de gran necedad. De ofuscación absoluta. De oscurecimiento del entendimiento. De inteligencias que solo son finas para la ingeniería financiera. Y la consecución de cachivaches tecnológicos. Pero en la que la depresión, la ansiedad, el insomnio es plaga. En este aparente fin de los tiempos. Entiendo que, claro, lo que estás diciendo es. Ojo, aquí hay una vía que remonta a esta oscuridad. Claro. Que es la tradición cristiana. La tradición cristiana católica española. Hemos de arrebatar al hombre de... Ese hombre que se ha convertido solo en un consumidor. Iba a decir un productor y un consumidor. Pero muchas veces solo un consumidor. Ya, ni siquiera. Solo un consumidor adicto. Es decir, víctima de un sistema económico. Regido por políticos y por financieros. Un hombre que se ha convertido en eso. En un instrumento. Ese hombre hay que rescatarlo. Es decir, porque cada vez te encuentras más personas. Que descubren que su vida, en ese sentido, no tiene salida. Yo suelo decir siempre que cuando hablo con personas. Que ya tienen cierta edad, nuestra edad. No más, unos 40 o 50 años. Pueden pasar dos cosas. Que te expliquen. Lo he conseguido todo. En un orden laboral, económico. Lo tengo todo. O que te digan, mire padre, no he conseguido nada. Soy un fracasado. Es un desastre mi vida. Pero en los dos casos, en los dos casos, al final, los síntomas siempre son los mismos. Que son los de tristeza y sin sentido total. Eso lo he visto alrededor mío recientemente. Sí. Entre los que... Lo he comentado. Algunos están aquí. Tanto los que lo han conseguido, que lo tienen todo. Te dicen, mi vida no tiene sentido. Como el otro, que sería comprensible. Con lo cual te das cuenta que las coordenadas, por decirlo así, del sentido de la vida, jamás van a estar en aquello que nos está promoviendo la sociedad. Como algo que nos está narcotizando sobre la verdad de lo que es el hombre. Y el sentido de su vida. Bueno, pues yo creo que en la medida en que esas coordenadas, fíjate, producen el efecto de que si las logras, sigues triste. Si no las logras, con razón. Ninguna de esas coordenadas te sirve. Entonces, en esta vía de la tradición es donde realmente se puede decir que eres capaz de mirar el mundo desde fuera. De mirar el mundo desde fuera desde el punto que no se mueve. Sí. Y desde ese punto inmóvil, entonces, pues, sumergente es la acción con una especie de centro, gravedad y foco que te hace, no sé, es como que los tóxicos y venenos del mundo ya estás como protegido contra ellos. Es aquello que decía Tolkien, decía, cuando él, pues, que era también un amigo de los cuentos, de las leyendas, ¿no? Es decir, decía, los cuentos nos enseñan una cosa que es verdad, nos enseñan que existen los dragones. Es verdad, existen los dragones, pero también que pueden ser vencidos, ¿no? Entonces, esto es lo grande un poco también de este mensaje de la tradición y de la tradición cristiana. Existen dragones poderosos y terribles que nos tienen sitiados, pero también es cierto que nosotros podemos vencerlos. Yo creo que esto es muy importante. Madre mía, yo ya con eso, ya sí, lo subrayo. De todos modos, me habías dicho que querías leer, para cerrar la conversación, un fragmento de Charles Peggy. Es un poco lo que decíamos antes de estar en la brecha. Yo creo que, pues, es una cosa, pues, muy motivadora para mucha gente, ¿no? Es decir, que a veces nos sentimos solos, nos sentimos sitiados o cansados. Es breve. Pero decía Peggy, todo el mundo es soldado sin dar su consentimiento en estos momentos, quiere decir. Qué prueba de confianza en las tropas. Se trata literalmente de un servicio militar obligatorio. Es una leva en masa. Lo que solo se requería de las antiguas tropas, lo que solo se le pedía al veterano, hoy se le pide al recluta. La guerra bate el umbral de nuestras puertas. No tenemos necesidad de ir a buscarla, de ir a llevarla. Ella nos busca y nos encuentra. Las virtudes que solo se requerían de los militares, por así decir, de los hombres de armas, del señor con armadura, se requieren hoy de esa mujer y de ese niño. De ahí nuestras constancias. De ahí nuestras fidelidades. De ahí que nuestras creencias reciban esa grandeza trágica. De ahí que se revistan de ella, de esa grandeza única, de esa trágica belleza obsidional, única en el mundo. De esa belleza de fidelidad en pleno asedio que constituye la grandeza, que constituye la trágica y única belleza de los grandes sitios militares. Hoy estamos todos situados en la brecha. Todos estamos en la frontera. La frontera está en todas partes. La guerra está en todas partes hecha añicos. Madre mía. Impresionante, Pegui. Amén. Muchas gracias. Me ha encantado. Un placer. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias.